Bueno chicos, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días nuevamente, no sé en qué horario lo publicaré, ni en qué horario lo verán ustedes, eso será también determinante para el saludo que les tuviese que haber dado. Seguimos con los días de la bandera, así que al parecer dijeron vamos a agarrar banderas y banderas, y se viene también el día de la bandera Suecia, de Suecia, sí, perdón, día de la bandera Suecia, de como que... No, no me suena muy amigable. En fin, ¿cuándo empieza? Y ¿cuándo termina? Empieza el sábado 6 de junio, o sea, después del día de la bandera de Dinamarca, o sea, mañana, y terminará el mismo sábado 6 de junio a las 23.59. Que esto me hubiese gustado haberlo visto ayer miércoles y haberles dicho, compren luminosas en el Happy que pone los miércoles, pero lo estoy viendo hoy jueves. ¡Mala mía! Así que nada chicos, espero que tengan luminosas en stock. Después, ¿qué contiene el día de la bandera? El día de la bandera contiene el NPC Libertad como almirante, sí, que sale con una frecuencia de 20 minutos, sí, creo que salen 6 o 7. Si es que los terminan a todos los de la serie anterior. Nuevos paquetes de Julie Roger que, mmm, tengo mis dudas de si son nuevos o no. Bueno, hizo luminosas y llaves de león estarán disponibles en el área de pago, sí, ojo, eh. Porque si no tienen luminosas las van a poder comprar con dinero. Pero, igual, sí, igual hay luminosas a la venta por perlas, está bien, son 50.000 balas luminosas, no hacemos nada con eso. O si no, con coronas, sí, que con 25.000 coronas hacemos medio millón de luminosas. Que nos pueden sacarle un apuro por ahí esas 25.000 coronas. No lo recomiendo, pero, esta es la posibilidad de seguir en el caso de que las necesitas. Después, también nos vamos a encontrar las misiones repetibles con una frecuencia de 4 horas. Aunque me ha pasado de que he visto y a las 4 horas no se me habilita para repetir la misión, eh. Eso es un dato a destacar. Y cofres y llaves de acontecimiento. Obviamente no son los cofres normales, son los cofres de león, sí. Y las llaves también. Al ser cofres de león, son cofres de león, son llaves de león, perdón. Y cuestan coronas, sí, no cuestan perlas como estamos acostumbrados a las llaves. Por lo cual, tienen la decencia de guardarnos las llaves de león de un evento a otro. Únicamente se usan en los cofres estos. Igual, si tienen la curiosidad, no sé si en la descripción, en la i que aparece en la esquina superior derecha o en las tarjetitas del final, les voy a estar dejando un video donde abrí 10 cofres de león, más o menos, para tener una noción de qué es lo que pueden dar. Sé que hay otras recompensas posibles, pero abriendo 10 es lo que me tocó, sí, me tocaron esas cosas. Nos vemos en otro momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!